Hola que tal mis queridos engüerados, bienvenidos a otro programa más de engüerándonos de risa y el día de hoy, ay en esta tarde así tan romántica y lluviosa este pues estamos aquí en Cova Gallery Bar estamos muy emocionados porque pues el día de hoy tenemos unos grandes invitados unos invitados de hace mucho que ya no venían otros que vamos conociendo mi compadre Hanson mi compadre, mi compadre, mi compadre todos estamos aquí y este bueno yo quiero decirles antes de todo, antes de presentarlos y antes de todo que este el día de hoy ay el día de hoy el día de hoy Hanson te voy a poner los cuernos con el bigote o sea que yo le plancho la ropa y tu se la quitas mi querido Alex papi preséntanos a la banda que tenemos el día de hoy claro que si, de izquierda a derecha no, de derecha a izquierda si verdad si porque estoy zurdo este, nos acompaña mi querido hermano Mayito preséntate papi Mayatón o como Mayito ah Mayito yo dije Mayato muy buena tarde pues aquí aquí intentando proyectar este nuevas agrupaciones y también este presentando por ahí el canal que bueno más adelante ustedes nos harán favor de explicar más el tema y pues bueno aquí visitando a nuestros grandes amigos que nos han invitado otras veces a estar allá atrás bambalinas ahora estamos aquí en la mesa en donde deben de estar los buenos pasó los micrófonos ¿Qué tal es amiga? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias yo soy Cindy y estamos este pues aquí tratando de hacer una nueva banda súper chida de rock para que estén por ahí al pendiente ¡Woo! Eso ¿Qué tal? Buenas tardes, noches lluviosas mi nombre es Avizahí y pues soy vocalista igual que Cindy este por problemas técnicos no pudo presentarse nuestro baterista pero pues ya queda esperemos que quede abierta la invitación ¿verdad? No, ya ni mal ¿Es esto? No, claro que sí con todo gusto Ya ni mal no vamos a grabar nada Vamos a tocar guapangos Vamos a tocar guapangos Aquí andamos Muy contentos de estar aquí con nuestros amigos Ok, avisa ahí avisa ahí que quiten la camioneta no, porque vamos a salir por favor Mi querido Bigotes, hermanito ¿Cómo estás papi? Muy bien jóvenes con el gusto de volverlos a ver Hanson, Güero bienvenidos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Aquí estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? Bienvenido El día que tengan alguien está tocando sus rolas para dejar quietos sus cuernitos viejos ¡Ay! Pero este pues saludos a todos los que nos están viendo ahorita en este momento ahí en Cosmovision bienvenidos a todos mi nombre es Alejandro Ortiz Bigotes aquí dueño de de Cobá este lo lo abrimos lo que es el viernes y sábado muchas gracias mi güerito y también tenemos el mezcal de casa que es mezcal Don Bigotes no sé por qué le pondría así ni idea ni idea yo creo yo creo yo creo por ti exactamente este para que vengan a degustar mezcal aquí de la casa Don Bigotes y se vengan a pasar un buen un buen rato viernes y sábados únicamente a partir de las seis y media este a a disfrutar música en vivo lo que es rock de los sesentas setentas este rock and roll igualmente y yo creo que si tienen a bien aquí estos muchachones pues próximamente los vamos a tener por aquí claro que sí con gusto con gusto y de estos muñacones con su banda nómadas de fuego así es gracias gracias ya quiero pedirles un aplauso para nómadas de fuego claro que sí y para todos los invitados que tenemos el día de hoy que somos muchos tenemos más de más que Cristo en su última cena 12 apóstoles pero bueno este pero de eso se trata entre más cabrones más desmadres ¿no? ok y de eso se trata de pasarla bien este hermanito a ver platícanos un poquito más de la banda que rollo apenas van a empezar de nuevo o como Sancho porque escucho que me dijiste hiciste como un comentario de que se iba ah no perdón fue ella que se estaba como juntando la banda algo así sí sí claro que sí este pues ya somos veteranos ay no güey me veo de 18 pero parezco de 49 este y por ahí como comenté nuestra baterista pues no tuve ahí una roquita lleva ya 30 años yo creo dentro de la música órale ya una vida o medio ya está una vida porque yo tengo 30 y ahorita estamos rescatando covers de bandas conocidas vamos alternativo rock en tu idioma pero los los covers que estamos sacando son de los que no son el clásico cover que todos escuchan si no hay rolas que la verdad valen la pena pero que casi no se les dio auge traemos un poco de black saba traemos a rollo orbison en español traemos algo de caipanes traemos hasta radio futura ok si alguien lo recuerda esa agrupación yo creo no tú estás muy chavo a los dos son vocalistas que padre que bien que chido este son pareja van así o nomás son compas ah ya porque nosotros con Hanson quería aclararlo porque aquí le está muy pegado allá cuidado con mayito te lo voy a robar te lo voy a tumbar ay thank you very good ok que padre entonces apenas se está juntando la banda como está el show ya estamos conformados baterista y por ahí traemos guitarrista pero todavía como que no amalgama bien pero ya nosotros estamos manejando ahorita alrededor de 53 53 covers ya ya para tocar en una noche digamos aquí en el cova ok adelante bienvenido y ya con eso ya cubrimos y seguimos obviamente pues sacando más covers y haciendo música propia ok mi querido Hanson tienes alguna pregunta para arrimarte el micrófono claro que sí bueno primeramente quiero aprovechar el espacio para saludar mi querido Romario y Ángel que son dos seguidores que por ahí tenemos están por ahí en la mesa VIP así como las personas que por ahí también nos siguen este claro que tengo muchas preguntas para nómadas de fuego este con qué canciones iniciaron iniciaron este en sus orígenes pues este proyecto surgió el año pasado este y comenzamos en un principio la verdad con lo clásico a lo mejor de Hotel California ¿no? y todo pero ya en ya en pláticas entre nosotros mismos este dijimos pues cuando vas a un bar siempre son las mismas rolas ¿no? en casi todos los bares ¿no? o sea lo mismo nosotros tratamos es lo que estamos buscando que hacer la diferencia ¿no? en cuanto a cover se refiere y la música original pues algunas letras mías algunas letras de David David Dolmen él es conocido aquí en Morelia por hace 30 años y varios años fue uno de los primeros que trajo el black metal aquí a a a Morelia pues o que comenzaron a tocar ¿no? y este y pues queremos hacer algo alternativo progresivo este un poco de heavy a lo mejor Power Ballard es lo que estamos en las rolas propias vamos claro este bueno de alguna manera ya hay gente que se interesa en contratar o si hay en algún teléfono que se puedan contratar con nosotros si claro es el lo digo el aire es es el 4432 66861 con su servidor Avisai Berrospe y este y ahí pues cualquier este contratación o o ayuda ¿verdad? porque claro 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 que sí si quieren da tu número de cuenta güey porque si 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 no es pan bacán si quieres no sé malito déjame rápidamente mi güero García saludos por allá para aventar esto de acá de este lado tenemos aquí la parte que nos está viendo Mephis Mephistopheles Lagatus Glaber él está en Tijuana él es una persona que esperemos tener una conexión con él él tiene por ahí este se va a sumar a la parte de estar este haciendo material desde Tijuana él radica allá pero realmente es de aquí de Morelia Michoacán este mi querido Abraham bienvenido carnal este también quiero aprovechar para saludar a Jesus Maldonado que dice saludos mi Sergio Ruiz Hanson más que conocido como Barquillo Ruiz gracias manitas de gasero este Marrui porque porque manitas de gasero porque tiene las manitas así bien chiquitas está bien gordito viene los huesos los tiene anchos y se le ven las manitas así bien chiquititas bien curioso por ahí Marrui Chávez lo está viendo muchas gracias que nos ves luego por aquí dice saludos Sergio Ruiz Hanson parrillo de parrillos gracias y sus manitas de gasero este saludos como estás te mando un beso que bueno que nos estás viendo y Juan Rubio también nos saluda pone cuatro manos así y este y bueno nos van a saludar saludos a todos el canal mefistofeles lagatus y laver órale por ahí están los saludos y bueno pues ustedes también manda ayúdenos a compartir por favor ni se les achata el dedo ni les cobran más ni nada a veces compartir clic y ya con eso nos ayudan bastante para que no sean codos que la banda llegue a más lugares que nosotros lleguemos a más lugares que coba igualmente este mi querido bigotes papi como te ha ido papi ya tengo mucho que no te veía y todo este rollo como te ha ido aquí en coba que novedades ha habido que novedades vas a tener o como está el rollo de remodelación y haciendo dos tres setitos más porque tuvimos aquí Amada que vino de Grecia hola que viene estuvieron en España y tuvimos el evento hace unos días cuando reaperturamos de nuevo hace exactamente como un mes que nos ha venido a tocar de los cuerpos del club que nos ha venido y que es eh eh a ver ¿por qué? ¿no se acuerdan? ¿cómo le seguimos? jajajaja el fin de semana nos acompaña de nuevo desde el eléctrico de los cuerpos el siguiente fin de semana es el domingo o a veces sábado vamos a hablar de pasar de nuestro amigo Juan Pablo James nos va a estar acompañando con su grupo de bridge música de los dios y pues a ah que se agrava que se agrava y vamos a ver de los que se va a ocupar lo que se ve porque yo no es que se ve si quiere si quiere si quiere que se está acá porque se está acá como un miato ¿sí? ¿no se acorda? ¿sí? 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 pues así es ¿es? ¿sí? Como la otra es el lugar y no sé lo que se ve que va a ¿sí? 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 Gracias. Gracias. Y básicamente por eso el nombre. Ok, excelente. Mi querido Hanson, ¿tienes alguna más preguntas, papi? Sí, por ahí la gente nos está haciendo referencia que se escucha muy cortado. No sé si sea la cuestión del micrófono o que sea, mi querido Drag. ¿Se escucha cortado? Ajá. Por la gripa. Pero bueno, quiero... Va a ser por eso. Quiero aprovechar que por ahí está conectado mi querido Efraín Rincón Ceja. Dice saludos y besos. Papu Hanson, saludos mi querido chef. Dice se escucha cortado. No, va a ser. Félix Lagartus Glaver. Es correcto, carnal. Se escucha cortado. Un saludo a Ari Tefav Oromar, que nos está viendo. Saludos, Ari. La licenciada Rubí Dimas nos está viendo. Saludos. Chiquis Triquis también nos está viendo. Saludos, chiquis. Ivete Herrera dice, se escucha muy mal. Se les corta. Pero Rubí Dimas, un fuerte abrazo. Mi Romeo, muchas gracias. Y Mephisto Lagartus Glaver. Cuando el micro lo acercan al bigote, se corta. Saludos a mi querida esposa, Ivete Herrera, mi amor. Te mando un beso. El día de hoy estoy de jota con estos. Pero bueno. Este. Se escucha. Se les corta y todo eso. Dice. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, güey? Que más bien va a ser el internet. La conexión está un poco lenta. Ajá. La conexión está un poco lenta. Por la cuestión de las lluvias. Si quieres, quítala, güey. Y usamos los datos. Al cabo, tengo como 300 mil pesos de datos. Ahí no hay pedo, güey. Entonces. Quítala. Quita el Wi-Fi, güey. Mejor con los datos. De todos los datos, casi nunca los uso. Hay muchas cosas que ya casi no uso. Porque quieren usar. Porque Hanson ya no usa tampoco. Ajá. Pero bueno. Oye. ¿Qué es lo que pasa? Eh. Yo creo que. Ya usé los datos. Bueno, tenemos que los datos. Ay, me crezco. Ah, como que. Ya les voy a ir. Porque yo les voy a ir. Ok. Ahora ya. Ya pusimos los datos. Señores. 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 ¿Cómo se dice? Señores. ¿Qué es? Señores. Oye. Oye, me han creado que te estaba diciendo. Que se escucha con todo ese pedo. Desde que me acordé de un chiste, güey. Resulta que. Este. Un cabrón. No iba. Ahí. Me quedando. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, dice mi vieja que ya se escuchaba bien y que se les volvió a cortar. Ahorita ya de nuevo no se les sentía nada. Es que ya andamos pedos, mi amor. Bueno, bueno. Oye, güey, me estaba acordando, güey. Te digo que iba un cabrón en la calle, en la chingada. Y pues ya ves cómo está la pinche delincuencia y todo ese pedo, güey. Este, pues salió un cabrón, güey. Y, órale, dame el celular y el güey. Y dijo, 44, 39, no seas pendejo, hijo de puta madre. Y tan, 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 que le da unos navajazos, güey. Sí, güey. Sí, le dio unos pinches navajazos al güey. ¡Oh! Ay, agarró el pinche celular, güey, el cabrón. ¿No hay guan guan? O sea, 911, para los que no entienden inglés. Oh, my goodness. Sí, empezó. ¡Ay! ¡Ay, señorita! ¡Hijo de mí! Emergencias. Híjole, lo que pasa es que... ¡Ay! Lo que pasa es que me acaban de asaltar. Acabas de... ¡Ay! Dice, señor, se escucha muy cortado. ¡Sí, pendeja! Pero bueno. Esperemos que aquí ya no se escuche cortado, porque no nos han asaltado hasta ahorita. Bueno, continuamos con la entrevista. Mi querido Hanson, ¿tienes más preguntas? ¿Tienes algo más? ¿Alguien más quiere que le pase el micrófono? Porque me adueño, cabrón. Este, me gustaría que Mayito nos diera una breve, este... Este, que viene haciendo las cosas bien. Este, se acoplan bastante bien. Y bueno, esperemos que también tengamos la oportunidad de seguirnos con el programa. Pues mira, el intención o el interés, este, de... Como se lo dije, avisar. Este es un rato para poder ver un proyecto para poder ver, como le llamo, un poco de válido, un cambio de materia. Y yo le vi un interés como un vocal. Y en la segunda vocal, sin parte de uno de los programistas. Y en mi parte, es muy interesante debido a la... De poder ver, en la realidad, porque es una banda que es una negra. Y es una banda de vocales. No, 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 no. Gracias. 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 O sea, ¿me escucha? Si, me escucho. Yo quiero hacer la QUIERA encomienda que por favor toda la gente por ahí se meta a la página de Hits Morelia son unos vaptes de más de 20 sabores que por ahí estamos empezando a dar a conocer tenemos vaptes desechables es de una cantidad irrisoria pero que bueno tenemos dos teléfonos 44 36 84 04 499 y 44 31 38 31 31 y después estábamos aquí con nuestra querida banda Númeras de Fuego Marito nos contaba sobre su trayectoria ¿Qué vas a contar Marito? Bueno, voy a retomar un poco de lo que había mencionado, ya nada más considerar que la banda trae ganas de salir adelante, todos ellos han tenido en su momento espacio en otras bandas, en el caso de Avisaed es un proyecto nuevo que está iniciando él, igual que la compañera me gustaría que hablara ella porque ella casi no ha hablado nada entonces me gustaría que comentaras tú dentro de la banda cómo te has sentido y cómo te sientes y cómo ves tú el tema futuro Pues es algo que está súper chido porque todos creemos como un poco de algo diferente entonces entre las ideas que cada uno tenemos es algo que se va armando súper padre y como que todos estamos en esa sintonía de acoplarnos súper chido entonces pues yo creo que es algo que se va a dar muy padre entonces pues sí ojalá que podamos abarcar algo bien para darle pues porque sí está muy chido todo lo que queremos hacer Yo agradezco mucho a Alex porque no es la primera vez que me toca estar aquí ya he venido otras veces y siempre apoya proyectos de origen y proyectos ya hechos y proyectos bien chingones o sea es ya y afortunadamente es un foro donde se puede presentar en este caso con estas bandas que van iniciando que luego tienen miedo escénico al pánico escénico o bueno aunque ya sean profesionistas profesionales en la música a veces presentarse con otra banda de primera vez pues les genera como nervio o no entonces ya han tocado en algunos lugares pero creo que ya en aforos como este tipo sería muy bueno empezar a y tener la oportunidad pues de los dueños que luego a veces es difícil ya quieren que los grupos lleguen pues con trayectoria y bueno yo sé que mi Alex siempre se ha caracterizado por prestar el espacio digo prestar en el buen sentido a personas que ya sea que dicen un proyecto de música o otro tipo de proyectos yo sé que siempre ha sido muy altruista en ese sentido y reconocido por esa parte Muchas gracias pero aquí vuelvo a reiterar todos son bienvenidos espero pero esperamos aquí la familia Cobar tenerlos aquí en nuestro foro efectivamente como dice Mayito han pasado por aquí varias bandas de renombre bandas que van empezando bandas que han despuntado de aquí entonces que no sea ni la primera ni la última ni la primera vez ni la última vez que ustedes están aquí en este lugar que los podemos acoger con mucho gusto ¡Ay! ¡Ni digas! ¡Ni digas! ¡Ni digas! porque vengo el próximo lunes recapitulo la palabra ¿verdad? o sea dame la bienvenida porque después lo ponemos locas son bienvenidos y aquí conocemos ya nos conocemos ya de tiempo con Mayito y es una persona que ya tiene tiempo dentro del medio y obviamente tiene una amplia experiencia en toda esta cuestión de este género de música vuelvo a reiterar bienvenidos todos y fíjate que está está muy chido papi eso que estaba diciendo mi compa Mayito güey que o sea como dicen este como cuando vas a buscar trabajo güey pero que ya te quedan con seis años de experiencia chinga tu madre saliendo de la escuela güey nomás o sea como chingados ¿no? y es bueno darles la oportunidad a la gente o sea que tal si es un pinche talentazo güey tú porque no tienes experiencia de chingados estás bien pendejo güey o sea a ver muéstrame que tienes que haces que dices como lo haces ah mira o sea está bien pero hay que pulirle aquí hay que hacerle esto y si dices esto en vez de esto o sea como todo la experiencia se va agarrando con el tiempo pero si no empiezas como chingados vas a tener la experiencia ¿no? nadie me hace enseñado exactamente hay que dar la oportunidad claro yo quiero agradecer también a Hanson güero que por ahí hay una inquietud de parte de nosotros de generar un canal obviamente no hay competencias ustedes ya ya tienen toda una trayectoria en respetos y cuando se los pedimos ustedes en ningún momento dijeron que no al contrario aquí el compañero que está ahí en la parte de atrás que está grabando ¿dónde? que no se ve no se ve pero ahí está no nos hizo ahí nos hizo la invitación sonríe güey nos hizo la oferta la oferta de manera de manera igual que el Alex pues con la trayectoria que tiene y la experiencia igual que Hanson güero de decirnos ¿sabes qué? pues aquí está nosotros los apoyamos y creemos que no es tanto por competir a veces las inquietudes que tiene uno en el alma que trae uno ahí la cosa guardada la frustración musical o lo que quieras uno lo puede sacar por medio de expresarlo a la gente porque el hablar el comunicar creo que es una de las mejores terapias para poder llegar a los oídos y al corazón de la gente y bueno aquí creo que estamos desde Alex desde Güero desde Cieco y ahí mi carnal atrás de cámaras son personas que no son envidiosos y que no son agarrados del conocimiento y que se lo pedimos de la mejor forma y mira que estamos gracias a Dios con ustedes estamos llegando a algunas personas gracias a ustedes y creo que más adelante por ahí a Alex le vamos a pedir también por medio que nos da a favor con el canal de poder hacer que sea una casa de varios que siempre va a ser el semillero y bueno yo creo que más allá de buscar alguna cuestión económica que creo que conozco a Hanson y que muchos años más de 30 años y sé que lo que hace lo hace por voluntad por cariño y igual que güero no porque este güero no nos paga no mames esta voluntad caí mi huevo no es cierto no pues que gracias por el apoyo y vamos a estar ahí dándoles la tita yo creo como lo acabas de decir güero cuando la gente inicia en un proyecto siempre el temor es decir pero cómo va a salir obviamente han aprendido yo recuerdo los primeros programas que Checo me empezó a invitar a ver pues había muchos detalles que yo ahorita ya no veo que ya ahora hay mucho mayor calidad el profesionalismo de parte de ustedes en su conducción y se los dije hacen ahí el Batman Robin o ¿cómo se llama? Impinela yo agradezco a todas las personas agradezco a mi compañero a mis compañeros a mi compañero a mis compañeros bueno ahorita no están los demás camaradas puse a más este guitarro David bueno les agradezco que crean el proyecto que más que es proyecto de ellos no mío yo nada más soy como siempre el que genere y el que promueve gracias a mis amigos a los que a los que sí saben que nos van a ayudar a aprender de ustedes y que las trayectorias y los años salen sobrando aquí yo creo que más bien sumar condiciones la actitud es la que importa hermanito eso así podemos tener 100 años pero si si tienes la actitud a esa tu madre si tienes 15 años estás como esto no es cierto no es cierto hay que tener la actitud hay que tener las ganas de hacer las cosas y pues yo creo que no hay ninguna envidia ni ningún al contrario es el apoyo porque porque así habemos muchos comediantes lo pongo en mi ejemplo hay muchos comediantes pero yo joteo de una forma ese jotea de otra el otro de otra el otro ni jotea o sea son muchas cosas por ejemplo ahí te va un avión simple los dos tenemos bigotes y no son iguales verdad pues este güey se espera para un lado yo para otro y este lo tiene más grueso yo más delgado o sea pero o sea es el bigote pero son diferentes es la misma es la misma ponte la sira con eso lo que no tenía pero si yo creo que aquí lo más importante es apoyarnos entre nosotros yo apoyo a mi compadre en la mesa en donde sea pero apoyarnos el chiste es de que de todos o sea que salga algo chingón que no haya envidia ni esas mamadas para qué chingar yo creo que para todos para todos sale el sol así es como como hay 100 bandas de rock uno los van a preferir a ustedes otros los van a preferir a otros lo bueno es que somos un chingamaral de raza que hay gente para todos para todos gustos hay que poner su granito de arena mientras no sea su granito de herpes porque es de cabrón para eso feliz y milán que buena lección hay que sobre sobre el objetivo y reiterarlo o sea darles la oportunidad como lo acabas de mencionar hace unos minutos mi güero de que como se van a dar a conocer nuevos talentos sin dar experiencia ¿no mi gano? es correcto mi querido Alex siempre hay que dar una oportunidad y darles la mano sin cuestiones como platican ustedes ay ya va a empezar y ponerles zancadilla y eso no 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 ponerles trabas hay que ahora si darles la patadota de la suerte que le den que le den chingadazos para arriba díganme aquí ahí me gustaría preguntarles a mis invitados no malas de fuego si tienen alguna algún video en donde la gente pueda obviamente meterse a sus redes escucharlos y que más o menos ahí tengan esa parte de interactuar con ustedes en sus páginas en sus redes están trabajando en eso en la página en su momento pues ya ya lo ya la daremos a conocer ahí pues vaya tendrá el repertorio de lo que estamos manejando algunas hemos estado presentándonos en fiestas privadas no hemos tocado en bar sería también como que también el padrino de bar espero que sea la primer tocada espero que sea el 5 bar quiero aprovechar rápidamente para saludar a mi querido Piposo Barrera embominados en el 100 en donde dice saludos amigos y compañeros saluditos Piposo luego por aquí Carlos Medina nos está viendo Carlos Medina Castro saludos de Carlos de José Carlos Palacios luego Carlos Medina Castro dice compartido muchas gracias el licenciado Mario Bautiza nos está viendo como está mi querido Mario y este nombrecito mefistofel es la gato mi clever alza un carnal a título personal pregúntales que cuáles son sus influencias a la banda obviamente o sea que influencia la que tienen este pues algo de progresivo heavy metal este rock este algo de el power alternativo también esto es lo que genera lo que manejamos listo contestar a tu pregunta mi querido mefistofeliz lagatus la ver mi querido agüero algún chistecito por ahí que tiene rey de que quieren de bigotes de bigotes de bigotes de bigotes no tengo de bigotes de bigotes o sea ya ya me pues ya que los gatos tienen bigotes pues no dijo de cuáles bigotes entonces estaban las gotillas así le dice ay mi hija estoy bien aburrida dice que hacemos vamos a jugar las adivinanzas dice ay que hueveja las adivinanzas pero la adivinanza no tiene chistes si si no apostamos algo dice ay que vamos a apostar tú y yo pendeja dice nunca hemos apostado las nalgas entre tú y yo perra dice ay apostamos las nalgas y andale las dos eran bien jota las hijas de la chingada y dice ay bueno pero a ver ok este pero yo empiezo ok dale pues empiezo le dice bueno pues que es algo peludo 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 que anda en las azoteas tiene bigotes y le hace miau dice ay pues es un cocodrilo dice ganaste peludo que querian coger las hijas de la chingada we andaban bien calibrados ok ok continuamos hermanito cuanto tiempo tienes tu we en la música Bueno yo soy oriundo de la Ciudad de México, con razón no lea bolillo, ya llevo 34 años viviendo aquí en Morelia, en su momento después de estudiar el guachillerato allá estudié música, por cuestiones de que me empezaba yo a salir, mis jefes muy preocupones, me mandaron a Morelia, me juntaban en Tepito que ya no sé cuál era la preocupación, entonces pues ya me mandan a Morelia aquí y ahí se termina mi, se trunfa un poco el sueño o el anhelo de la música, me dediqué a Tacos, estudié Gastronomía, soy cocinero de profesión y este proyecto lo retomamos con un grupo de amigos, me invitaron ellos y pues apenas yo creo que empezamos el año pasado, con la música, pero dices que tu estudiaste algo de música, y de ahí empezaste tu a darle la música? No, no, a los teclados, pero pues los dejé por... Si yo también, como de los dos se me encantaban las teclas, cabrón. Se quedan al revés, y pues ahora se dio la oportunidad de pertenecer a una agrupación. Bueno, bueno, pues lo bueno es que ya somos recuperados, cabrón. Ok, entonces este, hace como un año empezaste en este revés de la música, ok, este, ya cantabas tú antes güey, o cómo se fue? Cómo empezó ese gusto de cantar güey? Pues nada más en ocasiones, en fiestas familiares, fiestas agarrado el micrófono. Y que te decían, ay güey, cantas chido cabrón. No, al contrario. No, pues por ahí sí me echaban porras, ¿no? Claro. Y tomate para Dios. Pues ahora acá, pues ahora sí estamos puliendo, ¿no? Y aprendiendo mucho de los compañeros músicos, ¿no? Cindy, ella, sí, tiene más tiempo cantando, viene de familia de músicos, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí que yo aprendo de, como de ella, como del baterista. De todo mundo se aprende, hermano. En esta vida, de todo mundo. Desde el que menos piensas que vas a aprender, le aprendes algo güey. Y es bueno escuchar y ver. Claro, claro. Y escuchar todo lo, lo, lo que te dicen güey. Sí, hay mucha gente que se cierra y que... Ah, no, no, no. El ego, ¿no? Sí, güey, no, mano. Estás pendejo, estás pendejo tú porque no escuchas. Exactamente. Escucha y lo que te nutra, agárralo y que no, tú tienes su madre, ¿no? Pero escucha güey, escucha. Porque hay mucha gente que no le gusta escuchar, cabrón. Sí, sí. Hay una cuestión del día de hoy. Este, y que bueno, yo como no soy su representante, pero soy su amigo, soy su primer fan. ¡Ah! De mi grupo. Entonces, este, creo yo que hoy pasó una situación ahí de cuestiones técnicas. Se iban a presentar, iban a tocar algo. Ellos estaban muy estresados, muy preocupados. Este, casi, por favor, un mezcal. Bueno, o sea, pues para... Sí, a ver. De por sí ya traían la presión un poquito de la presentación. Y bueno, gracias a ustedes, este, profesionalismo, que pues dicen, vamos para adelante, ¿no? Dicen, no porque no se presente el grupo, no porque no toque. Sí, sí varió un poco, me imagino. Y bueno, a lo mejor ventaneó el hecho de que era otro el plan. Pero bueno, yo les agradezco su profesionalismo y la forma en la que sacan las cosas de esa manera. Y que bueno, a ellos también les debe dar más confianza para que en un futuro, en cualquier situación que se presente adversa, a veces es mejor decir la verdad, tomarlas cosas como son, como lo acabas de decir, tomar lo bueno de cada situación. Y yo creo que esto lo dejo para toda la gente en general, ¿eh? A veces la vida no es lo que uno quisiera en perfección, pero uno va creando y generando condiciones para que se vendan las cosas mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, invito a mis hijos a este tipo de situaciones que vivo yo, para que ellos se empapen un poquito, que a ellos les interesa un montanado. Ellos están viéndolo, están viéndolo, pero porque están viendo que se escucha bien, no se escuchan bien. Pero bueno, me ayudan, participan conmigo y creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Al unirnos, al aliarnos, en este caso ya como adultos, como jóvenes, como niños, ayudar e impulsar a la gente y todos los proyectos que tengan, no dejen de creer en ustedes, échenle ganas. Mi amigo en algún momento dijo, ya no puedo, pero después sí puedo y hasta tanto que ya me está ayudando a mí. O sea, a veces la fortaleza deviene de las condiciones, de las recaídas que tenemos en la vida, ¿no? Agradezco a todos y bueno, saludos para toda la banda ahí. Y muchas gracias aquí a las personas que nos están apoyando y que prontito por ahí, Hanson nos va a decir ahorita lo que viene más adelante de lo que es el grupo, el tema del canal, ¿no? Que ya por ahí. ¿Y aquí estamos para apoyarnos en lo que se nos ofrece hermanito? La verdad es que se vienen cosas buenas, mi querido Drag y toda la gente que por ahí nos ve, los limitados y son nómadas de fuego, por supuesto que, como dices Mario, las adversidades a veces pues sí nos pegan, pero en el momento que les ponemos reversa y para adelante, pues ya nos vale, ¿no? Se resbala. Quiero saludar a mi querido guapito, el mil por ciento guapo, Chony, que nos está viendo. ¿Guapé? El mil por ciento guapo. ¿Guapé? Guapito. Ah. Ya me chingó otra vez. Pero bueno. Ah, entonces te puedo decir, entonces te puedo decir mil por ciento guapo. Toma. Este, querido, o sea, también quiero saludar a mi querido Manu Padilla que nos está viendo, mi querido Chino del Amor. Muchas gracias. Chino del Amor. ¿Qué les puedo decir? ¿Quieren mandar algún saludito a alguna persona? Mi querido Alex, la banda. Adelante. ¿Ustedes quieren mandarle un saludo? Claro que sí. Este, como siempre mando, mando saludos a toda la, la, la banda de aquí que nos, que nos sigue aquí en Cobá, a mi mamá, este, que pasa por un momento medio delicadón de, de salud, pero esperemos que, que pronto se recupere, a mi, a mi hija, a mi esposa, a todos los que nos, nos apoyan y, y este, que están dentro de los, de los proyectos de, de un servidor, dentro de aquí mismo del bar. Eh, pues siempre hay que recibir este, ahora sí, el puchoncito, no, la, la ayuda de todos. Mis saludos para, para toda esa, esa gente bonita y para los que nos, nos ven, todos nuestros seguidores. Claro que sí. Y yo creo que siempre hay que hacerle más caso a las cosas buenas que a las malas, wey, porque hay veces que, que si diez personas te dicen, no mames, lo estás haciendo bien a toda madre, y una te dice, no, wey, no mames, a ver si le hacemos más caso a ese pendejo, wey, y este, y, y te, y te va bajo, bajo el pedo, wey, y dices, hijo de su puta, pero no, wey, o sea, puedes decir, a ver, tú cómo lo haces, wey, o tú qué haces, cabrón, para venirme a decir que estoy mal, wey. El día que la, yo creo que siempre, o sea, siempre hay que agarrar consejos de todos, wey, pero hay que tomar los consejos de las personas que estén como tú, o, o mejor que tú, no, o sea, que, que te puedan ayudar algo, no, por ejemplo, yo, y es que todo se puede lograr, wey, todo se puede lograr echándole huevos. Yo tengo tres años y medio que no tomo ni una gota de alcohol, wey, era un pedotote de la chingada, wey, entonces yo, yo, yo dije, yo creo que así me voy a morir, wey, porque yo creo que no voy a poder dejar de pistear, si se puede, wey, todo se puede, mientras le pongas empeño y mientras tú lo quieres hacer, y, y, obviamente, la gente que te apoya alrededor es muy importante, es muy importante, pero, a ver, por ejemplo, si yo, si yo soy bien pedo, cabrón, y tú también, y yo te digo, no, wey, deja de tomar, wey, no me ayuda, mira, hazle así y así, a ver, por qué no le haces tú, cabrón, o sea, o no, o no, dice, uno le puede arreglar la vida a los demás a veces, pero no arregla ni la suya, cabrón, entonces, el día que agarré la tuya, yo creo que, yo empecé a dar consejos a quien me los pedía, o a quien yo veía que le podía dar, hasta que yo estuve del otro lado, wey, hasta que yo dije, ah, wey, es que yo le hice así y déjame, te comparto, wey, cómo está el pedo, cómo le hice yo, para ver si te sirve, si te ayuda, pues que a toda madre, no nada más lo digo en la cuestión de AA, lo digo en la cuestión de, por ejemplo, de ustedes, ¿sabes qué, wey?, fíjate que cuando yo me subí la primera vez al escenario, yo me puse unos lentes, wey, para sentir que no me veía la gente, wey, entonces, ya dices, ah, a ver, le voy a hacer así como ese, wey, y, o sea, son cosas que te pueden ayudar, el chiste es, este, pues aportar, ¿no?, aportar todo y mejorar, yo les recomiendo que, pues a las, a las, a las críticas malas, si hay que hacerles caso, pero depende también de quién venga, yo creo, porque no es lo mismo que, por ejemplo, un cabrón que tenga envidia te venga a decir, ay, wey, no mames, está bien culero, aquí otro, wey, que realmente es tu compañero, te quiere, oye, wey, qué tal si le cambian mejor esto por lo otro, hasta la forma de decir las cosas, sabes cómo te lo están diciendo, wey, si te lo están diciendo es un buen pedo, es un mal pedo, entonces, pues yo espero que les vaya rotundamente chingón, cabrón, que tengan todo el éxito del mundo, y cualquier cosa, pues ya saben que estoy pa' lo que se les ofrezca. Ok. Este, pero a ver, a ver, que a la que no habla, 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 ¿Cuántos años tienes en la música tú? Ninguno. Ninguno. Ah, cabrón. Voy a empezar. ¿Pero que te gusta? ¿De qué te gusta? Sí, que me gusta ya toda mi vida, creo. Sí, y ya has cantado en algunos lados, así que digas, no, pues, o sea, así de en fiestas nada más familiares también. Entonces apenas va a empezar este rollo. Sí. Órale, qué padre, qué chido, está bien chingón, porque, porque si nunca lo haces por primera vez, nunca lo vas a hacer, cabrón, me explico. O sea, si no te atreves, si no te atreves a hacerlo, por el que dirán, por el que no creo que lo haga bien, porque, no, ni madres, cabrón, yo también, pues yo digo por pendejadas, y les gusta, ah, mira qué chingón, yo antes ni he cobrado por esa pendejada. En tanto dinero, desperdicié, o sea, lo mismo tú, les cantas en una pachanga esa de desmadre, pero se puede sacarle un provecho mayor, pues que a toda madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y si la riegas, fíjate, yo te voy a dar un consejo que yo hago, este, hasta conmigo aquí en el programa, que les digo a la gente cuando llega, cuando los vamos a entrevistar a este pedo, que los veo medio nerviosos, cabrón, así como que, puta, ¿qué le voy a decir? Yo le, también eso cuenta mucho, ¿no? Hacerles crear la confianza con la, con las personas, crear la confianza, porque si tú llegas a un lugar y ves a todos serios, cabrón, y dices, puta madre, si la cago me van a regañar, güey, o hay cosas, ¿no? Entonces yo trato siempre de, cuando tengo un invitado, antes del programa les explico cómo es el pedo, ¿sí? Carnal, tú relájate, güey, aquí no pasa nada, aquí si la cagas, nos cagamos de risa y se acaba el pedo. O sea, es lo mismo, yo estoy contando un chiste y dices, ay, ay, estoy bien pendeja, ya la cagué. Y ya lo conviertes, lo que es el error, lo conviertes en un chiste, lo conviertes en otra cosa que la gente no se da cuenta o lo toma de otra manera. Entonces, eso hay que tratar de arreglar, o sea, de limpiar las cagadas, ¿no? Y igual, y si la cagas, no pasa nada, y habrá otra oportunidad en donde vas a agarrar una experiencia de esa vez, que ya la cagas la vacía en esta vez, ya la cagas en eso, entonces para la otra, pues ya no lo hago, ¿no? Entonces, está muy chido, yo les... Un aplauso, un aplauso para ustedes, que se van a aventar en este piche club, en la huevo. Mi querido Hans, ¿tienes algo más, papi? Y aquí te preguntan, güero, del Rojas HZ, güero, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? Y Liliana Ochoa nos está viendo, muchas gracias, Lili. ¿Cómo se llama donde estamos? Se llama Cova Gallery Bar, hermanito, y estamos ubicados aquí en Héroes de Necosari, esquina, con 5 de febrero. Con 5 de febrero, hermanito, aquí vente viernes y sábado. Los viernes y sábado hay bandas en vivo, se pone muy chingón, hay mezcalito, hay micheladas, hay alitas, hay un chingo de cosas, güey, que en verdad les recomiendo, les súper recomiendo este lugar. A mí me gusta mucho lo personal, güey, porque hay mucha naturaleza, güey, si puedes voltear por allá, papi. Ahí tienen sus plantitas, tienen sus palmeras. Fíjate, yo tenía una señora de ahí por el barrio que le decía la palmera, güey, porque tuvo tres hijos cocos. Perdón, 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 perdón. Miren, hay enredaderas, hay muchas cosas que puedes ver aquí. No, la verdad, el lugar está muy, muy agradable, está muy chingón. Es una lucecita de putero, la chica, o sea, está muy chida. Sí, yo me he siente de más, claro, que sí se ve que te gustan los animales, porque tienes patas de gallo, bebé. ¡Ah, qué putero! Esos vasos de lefántica. Un saludo a los compas que no pudieron estar aquí por la lluvia o por algún motivo A mi amigo David, a mi amigo Tatu Ayala Ahí con mi amigo Isaac, con Ramoncito A toda la banda que nos reunimos en el Pollo Loco, ya saben quiénes son Todo el grupo de loquitos, necios dicen Y a toda la banda de la Universidad Michoacana que ya están próximos a empezar con su proceso Los chicos que van de nuevo ingreso están aquí, los vamos a apoyar Un abrazo a toda la gente, a mi amigo Leo, a Eli, un beso por ahí, un abrazo Y a toda la gente, a mi familia, a mi madre, como dijo, me gustó mucho lo que hizo mi amigo Alex Saludos para todos y aquí vamos a andar aquí dándole lata No, 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 adelante, bienvenido Y dice por ahí, perdón mi querido Diego, Mauricio Moya, hay que pistear, chavos, saludos, saludos mi querido Diego Saludos mi Pequetur, es el Peque Saludos, algo más que quieran agregar, señoras, señores Las alargamos un poquito más porque empezamos tarde, o qué rollo, qué hacemos Pues ahí me gustaría que me plantearan todavía más en cuanto a las canciones Ajá, en cuanto, este, por ejemplo, las canciones que sacan, este, quién las plantea Qué tipo se lleva más o menos a armarla y cuándo las presentas Las proponemos, cada uno dice, a mí me latería esta rola, a mí me latería esta O sea, es como una democracia Cada quien le decimos, a ver, pues propon tres Y ya en base a eso, pues ya decidimos A veces se quedan las nueve, digamos O por X o Z, porque a lo mejor alguna trae teclados o eso Pues no la dejamos, ¿no? Pero siempre, este, pues yo creo que es lo válido y es lo bueno Porque, pues hasta uno la interpreta, ¿no? La canta todavía con más, este, sentir, ¿no? Un día esta mera Y, este, así es, así es como Y tardamos, creo que será una semana En pulir la letra, ¿no? Ahorita estamos ensayando casi diario Diario, este, en ocasiones por cuestiones de, este, de trabajo Y X, pues nos saltamos un día Pero lo hemos estado macheteando casi diario Ok, que bien, que bueno Como ves, mi güero García Sí, fíjate, yo conozco unas que la pulen como en tres minutos, cabrón Pero bueno, cada quien su pedo, ¿no? No, qué chido, carnal Qué chido Oye, güey, ¿y te gusta contar más rolas de, este... ¿En inglés o en español? ¿O no tienes esas? No tengo una preferencia ¿Una preferencia? No ¿Ni sexual? No, no, no Sin problema de estacionamiento No, no, no Te metas uno de reversa, ¿no? Ok No, 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 porción de, este... Delato en las dos, igual ¿A qué más te dedicas, viejo? Si se puede saber, si vende droga, no, güey, eh No Soy, este... Si vende droga, ahorita me pasas tu número a mí, padre Soy, este, cocinero Ah, eres cocinero Sí, 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 sí Yo ya tengo, pues, unos 18 años ¿La cocina? Sí, sí, sí ¿Ese ratito dijo que hacían huevos de resto? ¿Has visto? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hacemos a la valenciana? ¿Luego salen mentón? ¿Qué viejo? ¿Eres son los mejores, garcía? ¿Está lloviendo? ¿Qué viejo? No Yo sabía que soy, pero eso, básicamente es lo que me gusta ¿Tú, mi querida? Ay, le píjale, me píjale, me píjale, me píjale, me píjale, me píjale, ah, es indie Ok Este, mi querida es indie, ¿a qué otra cosa te dedicas tú? Yo soy estilinista y colorista Ah Tengo 19 años ya como colorista y ahí se me píjale ¿O sea que eres la que hacen los colores de los blancos? Ándale, algo así Los chocoflares que no me píjale Oye, qué padre, ¿tienes estética tú? ¿Pásamos con un número de estas ubicadas, también hay que hacer barrio con todo? Sí, estoy ubicada en Coronel Amado Camacho, número 85, Chapultepec, Oriente, cerca de, bueno, a un costado de casa de militares Este, tengo redes sociales, también es Indie Beauty Studios En Instagram, TikTok y Facebook Y mi número telefónico es 4434 86 1873 Y dígale que yo estoy bien contigo porque pensaba que ahorita que dijo que era colorista Pensaba que era de que de colores No es cierto Y tú Mayito, platito no es padre, ¿qué haces? Yo soy terrestre, estoy ahí por donde quiera, ya saben, camino por todo Morelia Mi interés, mi intención es que es ayudar a las cosas, a las causas sin efecto y a los efectos sin causa Estamos colaborando ahorita en algunos proyectos literarios Estuve por ahí en algún momento en el gobierno del Estado trabajando por cuestiones de no convicción Seguimos caminando por la Universidad de Michoacán, saludo por eso, por toda la banda ahí Para todos los amigos de Psicología, del Facultad de Psicología y Derecho Al licenciado, al maestro, este, Domínguez Mota Mi amigo Sergio Al director Al director Al director de la Escuela de Derecho Mi amigo Sergio, que es Tico Cayo Que es también vecino, que es ahí de la aventura Fuente Amigo de toda la vida Saludos a toda la banda ahí Y pues bueno, nosotros seguimos insistiendo en crear, en producir Y creemos que no consumimos lo que en Michoacán produce y no tenemos bien marihuanos, ¿no? Entonces mejor consumimos lo de todos y le damos a lo que... Ahora sí que le damos a lo que nos pongan y a lo que se pongan ¡Ay! ¡Ay! Vamos a calarlo, vamos a calarlo ¡Calma tu vida! ¡Ya no van a ir! ¡Pinches, Lalo! ¡Ya no ganes, güey! ¡No hagas tu chingadera, güey! ¡No hagas tu chingadera, güey! ¡No hagas tu chingadera, cabrón! Yo creo que ya casi nos pasamos a retirar porque está lloviendo Y bueno, no es más que hacer las recomendaciones cuando está lloviendo, mi querido Mayo Que tengan las situaciones ahí de siempre cuidarse De la cuestión de la prevención en carros, a pie o como anden Y que la banda no se se empiece a despedir de allá del bigote feliz hasta acá Yo ya me despido con esta... Próximamente aquí los padrinos nos van a tener por ahí en un canal Y no decimos más que el canal de La Mancha Ellos saben más Por ahí, yo me despido, gracias a todos ¡Vengan, Mayite, bien! ¿Qué? Hasta luego, saludos Por ahí estén al pendiente del canal Y a ver qué más sale Para que nos echen porras Y vengan aquí a Cova a visitarnos Saludos banda, gracias Y por ahí Que nos haremos sonar con el canal De La Mancha Aquí agradeciendo tú y yo también A estos amigos Por el apoyo y por Excelentes personas Igual a Alex por el espacio Gracias, gracias Y saludos a toda la banda Y a mi mamá Es que dicen que no tengo Pero sí Ok mis queridos Muchísimas gracias por estar el día de hoy Aquí con nosotros, nos la pasamos muy a toda madre Disculpas por las fallas técnicas Que bueno pues no pudimos ahí Arreglarnos, ya no estuvo en nuestras manos Y aunque estuviera luego le vale madre a este güey Pero bueno, no es cierto Pero muchas gracias Espero que se la haya pasado igual de chingón que nosotros Bueno yo soy amigo Yo soy amigo El verga güera Y pues aquí Y si no me creen chenquile Nada, no es cierto Yo soy amigo güero García Recuerde que me puedes seguir en mis redes sociales Estoy como güero García Comediante Y si tú tienes un evento Una pachanga Pachangos Para lo que tú quieras Este Pues échame un grito Y hago un show de comedia Mi número es 44 34 34 76 33 27 Ahí estamos a la orden Para el desorden Y bueno pues Un abrazo a toda la banda Les mando un beso Todo lo uno Ahí se lo reparten entre todos Bueno muy bien mi gente Este Antes de De despedirme Quiero mandar saludos Al ingeniero Alejandro Fuentes De 2GTEC Por ahí que Este Se tiene Tiene por ahí una Una empresa Para dar Dar mantenimiento A lo que son Plantas de Para tratar Aguas Este Residuales Nunca he platicado Con una Nunca he tratado Una 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 Que tal Señora Lluvia Se puede Calmar Un poco Por favor Ese Va a ser Marihuana Tiene Mucha Fluidez Un saludo Allá Al ingeniero Alejandro Fuentes A la Carnizaría La Lonja A Este Que 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 Este Al Arquitecto Valdemar Villagómez También Muchos Saludos Seguidores Su Amigo Alejandro Bigotes Ortiz Les da Las Gracias Los Esperamos Aquí En En Este En El Bar Cobá El Héroe De Natozari 5 De Febrero Viernes Y Sábado También Alguna Cuestión Legal Esto Se nos Se nos Se nos Pasó El El Buffete De Abogados Y Asociados Ortiz Que Se Ubica En Nicolás De Los Palacios Rubio 155 Cualquier Cuestión Legal Verdad A la Orden Con Un Servidor Igualmente Al Licenciado Alfonso Este Martínez Martínez No A Nuestro Ciudadanos Saludos Saludos Por Igualmente Aquí Al Ciudadano Pero Al Licenciado Alfonso Villanueva Que es Parte Del Equipo Del Rete Jurídico De Un Servidor Les Damos Las Gracias Cualquier Cuestión Legal Estamos Para Servirles De Antemano Muchas Gracias Alejandro Digotes Ortiz Se Despide Yo quisiera Antes de Despedirnos Decirles a La banda Númadas De Fuego Un Mensaje Que Por Aquí Les Manda Nuestro Gran Socio Y Va A Ser Próximamente También Este ¿Cómo Se Le Dice Mefisto Feliz Lagatus Graven Apoyemos A La Escena Metalera De Morelia Yeah Baby Saludos No 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 No